Hola amigos, soy Carlos Conde, candidato a diputado local por el Distrito 2 por Quintana Roo. Estamos en la prolongación de la avenida La Luna, una avenida nueva que carece totalmente de señalamientos, no tiene semáforos, no tiene topes, no tiene un señalamiento de velocidad principalmente. Como podrán ustedes ver, aquí los vehículos pasan en exceso de velocidad, ha ocasionado múltiples accidentes. Vamos a cuidar tu economía. ¿Cómo lo haremos? Trabajamos de la mano con el Ayuntamiento para combinarlos a que pongan los señalamientos que son necesarios para ustedes. Soy Carlos Conde, Movimiento Auténtico Social, Distrito 2.